Y podemos observar que ella ve a su mamá que puede doblegar el orgullo, puede dejar de lado cualquier situación que en algún momento le molestó. Y me imagino que desde casa también el hijo de Verónica está viendo el programa y él también ve a una mamá que perdona, a una mamá que no se lleva el rencor. Entonces, si algo quiero destacar el día de hoy es esa palabra, el legado, porque todos los seres humanos, yo creo que mientras estemos aquí, tenemos una misión. Y se fue Rosarito, por supuesto, físicamente ya no está, pero el legado que el día de hoy ella dejó en ustedes dos, el haber sanado esos corazones, que en algún momento estuvieron lastimados por el rencor, por tal vez la ira, ese legado será inmortal y ese legado se lo llevarán ustedes hasta el último día que estén también en este mundo. Y ese mismo legado es el que hoy le dejan a sus hijos. Así que qué linda escena y en realidad qué lindo hablar de estos temas, sobre todo cuando vemos que hay una misión cumplida. Y donde quiera que esté en este momento, Rosarito, ella estará así como ustedes sonriendo. Claro que sí. De oreja a oreja, con esa sonrisa y esa alegría que la caracterizaba siempre, porque sabe que la misión está cumplida. Y hoy creo que podrá volar y descansar tranquila, porque su legado se ha cumplido, no solamente aquí en la tierra, sino también en el ámbito espiritual. Así que vamos a llorar, obviamente, sí, recordándola, pero también agradeciéndole por ese maravilloso legado que queda en ustedes y que ustedes el día de hoy lo heredan a sus seres queridos. Porque el legado que le dejan a sus hijos es un legado de perdón, es un legado de abrazar y de dejar de lado cualquier tipo de disputa o cualquier tipo de rencor que a veces nos lastima y nos consume a nosotros mismos. Así que, Rosarito... Abraza el amor, abraza el amor, abraza el amor. La abrace Verónica, esa es la abrace que ella necesita. Sabes que a veces las cosas pasan por algo, hasta la pérdida de seres queridos. Sabes que por algo sucedió algo tan triste para que puedan, amigas de 15 años, poder abrazarse y consolarse. Porque el consuelo a veces no está en un familiar, parece mentira. El consuelo está en una amiga que en algún momento perdieron el norte, perdieron el camino, se dijeron cosas fuertes, pero cuando uno cae es que sí, las amigas nos resentimos, nos abrimos, nos peleamos, pero cuando vemos quebrarse así a alguien que fue tu gran amiga, si hay un corazón noble por medio como el de Verónica y como es también el de Zuli, no queda más que el abrazo. Aquí también está la hija de Zuli que está llorando, la familia de la fucsia, en el estudio ustedes no la ven, están quebrados. Porque ¿sabes qué? O se te va un familiar, solo nos puede dejar esto. Una motivación para ser mejor persona y mejor ser humano. Chicas, me encanta ese abrazo, no les tengo que preguntar si se llevan. Sabes, María, justamente yo creo que todos, cuando la fucsia estaba llorando, queríamos levantarnos, abrazarla, pero era necesario que el abrazo que ella quería y el que necesita es el de su amiga. Ambas conocieron a ese ser querido que hoy las ha unido nuevamente y que pese a una pérdida, ahora ha vuelto el amor. Y yo creo que, Verónica, es el momento para que tú abras tu corazón y le digas a la fucsia cuánto la quieres, cuánto la amas y pedirle disculpas mirándola frente a frente. Tomándole la mano. Porque es necesario abrir nuestros corazones para que tú puedas y ambas sientan que esto es real. Mira, se lo decía en el oído a ella, que me perdone de corazón. El perdón que le pido de corazón es porque me nace, no es por show, no es por nada de eso. Sé que la tita, y como te lo dije, la tita de estar feliz, arriba viéndonos con esa sonrisa de oreja a oreja, como te lo decía en el chat, diciendo, por fin, se llevaron este par de tal porque era bien boca sucia. Zuli, nada pues, te pido. Pero corazón, tú sabes, no hemos hecho tanto daño, tanto, tanto daño. Yo no me imaginé estar en esta situación aquí parada frente a ti y decirte, decirte que me perdones, porque yo, tanto, tú y yo nos hemos hecho tanto daño, no hemos tirado tantas cosas en redes sociales, pero dentro de las dos existe algo que es un cariño en realidad de amigas. Hemos pasado por tantas cosas. Muchas veces se me vienen unos recuerdos cuando yo te la cuidaba, Riri, cuando comíamos, ¿te acuerdas? Un pollo de tres días que a veces no teníamos para comer las dos y nosotros sabíamos sobrevivirlo. Con el cuáquer. Con el cuáquer. Que me enseñó mi abuela. Sí, entonces aquí estoy con sinceridad, viéndote los ojos, viéndote perdón de corazón. No es fácil porque ambas nos hemos lastimado. Ambas nos hemos lastimado y sé que no es fácil. Y nada, pues, también yo creo que aquí en este problema no solamente estás tú y yo, sino también Jaycee. Y me gustaría que, no sé si él puede pasar acá para... Que pase. Lo mismo. Que pase. Adelante, Jaycee. Bueno, pedí de favor que lo hagan pasar a Jaycee porque no solamente Zully y yo hemos tenido el problema, sino también con él. Y creo que nos merecemos una disculpa también de ambos porque pedir disculpas no es de cobardes. Y así mismo te pido disculpas a ti, Jaycee, a Riri, porque la verdad que los quiero mucho, los quiero demasiado. Y todo, 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 todo lo que yo he dicho en redes sociales, a ustedes mismos, en persona o lo que sea, quiero pedirte disculpas y que esto quede ahí. Y quiero contarles a todos ustedes que yo ayer también hablé con mi abogado y voy a dejar todos los temas legales a un costado. ¡Bravo! ¡Bonito! ¡Bravo!